Como le quieran decir ustedes, ¿verdad? Es de VIH. Entonces, eso es lo que en ocasiones pasa con nuestros trabajadores. Que algunos dicen, ah, es que él o ella tiene VIH. El ir a la clínica con nosotros, y ahorita les puedo explicar bien el doctor, no es porque tengan VIH. A veces hay algunos de nuestros usuarios, tanto pacientes como usuarios, porque les damos preservativos, porque estamos tratando de que esto no se propague más. Entonces, pues van y dicen, es que no quiero venir, ¿por qué? Ya nada más ven que entro y ya luego dicen, mira, ahí va, es asidoso o es asidoso, ¿sí? Entonces, sí es importante que no olviden que pacientes, pues igual van personas que van a hacer pruebas rápidas, tenemos pruebas rápidas, gratuitas de VIH, y ahorita nos ha mandado el gobierno federal lo que es también pruebas de sífilis, ¿sí? Y este, pues son dos cosas muy importantes, y a lo mejor se ahorran económicamente, pues también algo de dinero, porque pues en un laboratorio particular, y aunque vaya a CIMI, ¿verdad? El laboratorio de CIMI, pues ya le salen 200 pesos, 100 de fracciones. Entonces, es bien importante que si nosotros le estamos dando esa facilidad, y aparte, pues que no van a gastar. Y si en dado caso que salga media dudosa, pues ahí tenemos otro examen, ¿verdad? Que ya posteriormente se le manda a hacer, en dado caso que salga dudosa la prueba, o que salga positivo. Entonces, sí es bien importante que acudan, ¿sí? Y que no juzguemos a la persona a veces por cómo se ve por fuera, porque a veces tenemos chicos, chicas bien guapas, ¿verdad? Que uno dice, ¡guau! ¿sí? O personas muy agradables, y nos vamos con la fin, ¿sí? Entonces, ahorita todos nos fuimos porque éramos amigos, y ándale, y el propio bien animado, Usted dice, ¡vente, súbete, súbete, ¿verdad? Vámonos a la basura, la víctima de la mar, ¿sí? Y no supo que agarró por ahí una que otra que tenía papelito amarillo, y otra que tenía cuatro, cuatro con papelito amarillo, ¿verdad? Imagínense, ya está bien contagiado el trofe, ¿verdad? Entonces, acuérdense, solamente, a veces, con una vez pasa, ¿sí? Con una sola vez. Entonces, es bien importante lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y el tema que hoy tratamos, sobre todo, por nuestros niños, ¿sí? Que en la unidad tenemos pocos, pero no nada más lo que es seguro popular, ¿verdad? También está INSS, ISTE, que no sabemos, ni nosotros como sector salud sabemos, quiénes son esos pacientes del INSS ni del ISTE, ¿sí? Entonces, es algo bien importante, que ahorita el doctor va a empezar con la práctica de la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!